y perfecto muy bien hola pues buenos buenos días a todos que nos acompañan hoy hoy es 27 de enero de 2021 y estamos muy contentos hoy por supuesto todos los profesionales de la nutrición porque pues hoy estamos celebrando conmemoradamente el día de él y las profesionales de la nutrición la verdad es que para nosotros pues es un día muy importante siempre es muy gratificante verdad ver cada vez más nutriólogos más comprometidos trabajando de manera muy cercana desde muchísimos ambientes en mejorar el estado de nutrición ya sea nutriólogos que están dedicados a temas de investigación a nutrición comunitaria nutrición clínica servicios de alimentos la docencia quienes trabajan en grupos multidisciplinarios en empresas públicas en empresas privadas la verdad es que desde la Secretaría de Salud de Yucatán queremos darles una felicitación absolutamente a todos quienes hacen un magnífico trabajo y que bueno finalmente el año pasado y pues este año estamos de verdad aprendiendo lo importante que es la salud pero también lo importante que es el trabajo de los nutriólogos no solamente en nuestro país sino en todo el mundo así que les extendemos una felicitación absolutamente a todos los nutriólogos que trabajan incansables todos los días y por supuesto agradecemos también a los otros profesionales de la salud que trabajan de manera coordinada también con nosotros que también han aprendido a valorar y aprender el trabajo que hacemos los nutriólogos desde la Secretaría de salud pues tenemos ahí un mensaje en redes que dicen nutriólogos más que profesionales para bajar de peso es muy muy importante que absolutamente todos entendemos que nuestra profesión y lo que nos gusta hacer va más allá de simplemente no bueno entre comillas bajar de peso o subir de peso a las personas sino que tenemos ingerencia tenemos influencia y tenemos la capacidad también de hacer muchas otras cosas en términos de salud así que los felicitamos ampliamente a todos agradecemos también las muestras de cariño que estamos en las diferentes redes y en los diferentes grupos que pues por supuesto nos nos extienden las felicitaciones para absolutamente todos los profesionales de la nutrición por supuesto en particular quienes trabajamos en la Secretaría de Salud de Yucatán quienes trabajan en los hospitales quienes están en los centros de salud de primer nivel quienes trabajan en las áreas administrativas en las unidades de enfermedades crónicas muchísimas muchísimas gracias a todos por su trabajo incansable que también han hecho este año y pues les agradecemos inmensamente y pues hoy tenemos también con nosotros nos está acompañando y también te felicito Ale eres una maravillosa nutróloga ejemplo para muchísimos nutrólogos del estado tenemos con nosotros a la nutróloga Alejandra Beristay ella es presidenta del Colegio Mexicano de Nutrólogos Capítulo Yucatán y pues por supuesto nos está acompañando para que podamos ella pueda también compartirnos un mensaje porque pues estamos de manteles larguísimos toda esta semana en la semana de Nutrólogo 2021 que organiza el capítulo mexicano de Nutrólogos Capítulo Yucatán bienvenida Ale muchas gracias Ileana pues claro que sí también muchas felicidades para ti y para todo tu equipo en la Secretaría de Salud de Yucatán y para todos los nutriólogos de las diferentes universidades públicas privadas todos los que están ejerciendo en algún lugar de Yucatán llámese comunidad clínica investigación en todas las hermosas áreas que tenemos la oportunidad de incidir y de dar nuestro granito de arena verdad porque el nutriólogo siempre es indispensable en cualquier sitio en cualquier lugar y engrandece el trabajo en conjunto con los demás profesionales de la salud y de otro tipo de también tareas no nada más de la salud y hoy en especial día del nutriólogo 27 de enero me gustaría darle un aplauso a todos los nutriólogos y las nutriólogas que están en el campo de batalla están en el campo de batalla afrontando con el equipo interdisciplinario médicos enfermeras afanadores y esta terrible situación que hemos absorbido en todo este 2021 y que seguimos en el 2021 y que seguimos en el 2021 y que va para largo entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir con la nueva normalidad a todos estos nutriólogos y nutriólogas que les tocó estar en el campo de batalla en las clínicas en los hospitales un gran aplauso para ellos porque la verdad mi respeto se pusieron la camiseta con el equipo y yo creo que debemos enaltecer su trabajo y fortalecerlos y yo creo que ellos se van a sentir muy felices de saber que el gremio los está apoyando al 100% y otros no estamos en el campo de batalla pero estamos tratando de hacer hasta lo imposible por orientar a la población y qué mejor que esta plática de algo tan sencillo el interés por las frutas y verduras que gracias a Dios en México las tenemos disponibles en otros países las tienen que exportar, importar y tienen que ver maneras muy difíciles para poder obtenerlas nosotros las tenemos aprovechemos la riqueza de México porque esa es la manera de prevenir a través de una nutrición adecuada y que contenga las famosas frutas y verduras gracias por estar acá Ileana por estar siempre haciendo todo esto para el público en general para los docentes y para todos los nutriólogos un abrazo para todos, gracias muchísimas, muchísimas gracias Ale, el Colegio Mexicano de Nitrólogos Capítulo de Yucatán hace también un trabajo incansable precisamente por lo que comentaba Ale, enaltecer nuestro gremio que la gente se dé cuenta de lo mucho que los podemos apoyar y que desde diferentes trincheras todos estamos persiguiendo un solo objetivo que es mejorar el estado de salud de la población la verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos también por el apoyo y estamos muy orgullosos de estar participando en esta semana del Nutrólogo 2021 con este webinar que se llama Frutas y Verduras Aliadas para Combatir las Enfermedades y en este momento quisiera yo presentarles a las dos nutriólogas que estarán hoy con nosotros presentándonos este tema la verdad es que yo estoy muy, muy, muy orgullosa de todo el equipo de trabajo de la Dirección de Nutrición y la verdad es que tengo hoy el placer de presentarles a la nutrióloga Alejandra, Alejandrina Estrada Fritz y está con nosotros la nutrióloga, la maestra Cristian Góngora Sánchez ellas son nutriólogas de aquí de la Dirección de Nutrición ellas han preparado con mucho cariño este tema para ustedes les van a ir platicando el por qué es tan importante el consumo de frutas y verduras de repente como que estamos un poquito acostumbrados al sí, consumo de frutas y verduras, sí, sí, pero a veces ni siquiera sabemos muy bien por qué es tan importante, por qué es indispensable y por qué sobre todo este año quienes nos dedicamos a la nutrición pues estaremos haciéndoles promoción incansable al consumo de frutas y verduras así que para mí es un orgullo y es un honor tener a estas dos nutriólogas tan exitosas, tan talentosas que tenemos aquí en la dirección y pues les dejamos con ellas para que puedan comenzar su presentación al final tendremos un espacio para leer sus comentarios, si tienen alguna pregunta recuerden nada más que en Zoom y Facebook tenemos por ahí un desfase como de 20 segunditos pero nos van a llegar las preguntas a tiempo así que ustedes no se preocupen y si tienen alguna duda pues con mucho gusto aquí estaremos para resolverla así que pues muchísimas gracias y Ale, Cristian, les dejo para que puedan compartir su pantalla para que puedan comenzar ya su presentación Muchas gracias Ili, gracias a todos los que nos están viendo pues vamos a empezar con este tema tan sencillo pero tan importante sí, ahorita vamos a poner la presentación para que vayamos viendo las diapositivas gracias un segundito nada más, en un segundito iniciamos bueno, el tema de hoy es las frutas y verduras aliadas para combatir enfermedades y pues en la semana del nutriólogo nosotros somos la licenciada en nutrición Alejandrina Estrada y mi compañera la licenciada Cristian bueno, este año, el 2021 la ONU declaró el año internacional de las frutas y verduras es algo tan importante que haya sido así porque muchas personas en el día a día hemos olvidado la importancia de las frutas y las verduras tanto lo hemos olvidado que pues la ONU declaró que haya un año dedicado a las frutas y las verduras y pues el objetivo de esto es crear conciencia de todos los beneficios que nos trae para la salud el consumo de frutas y verduras y también el segundo objetivo es evitar o disminuir las pérdidas y desperdicios que pues sabemos que son altamente perecederos bueno, en cuanto a las definiciones de frutas y verduras son las que se consideran como las partes comestibles pueden ser tipos de partes como algunas son las hojas otras son las flores otros son los brotes otras son las raíces pero siempre son las comestibles de las plantas en la distinción es más que nada coloquial la distinción entre frutas y verduras las frutas son las que consideramos que realmente pues tienen un sabor más dulce entre dulce y ácido y pues las verduras son con un sabor más neutro en realidad la palabra verdura no viene ni de un término científico ni de un término botánico sino es más popular como la gente lo conoce entonces las frutas se consideran las que son como más dulces y pues las verduras son el sabor no tan dulce que tiene pues este tipo de partes comestibles que traen las plantas también en el sabor con reno de pantalla y en este caso igual no debemos de confundir a los raíces y tubérculos con las frutas y verduras no se incluye en este grupo porque su composición es diferente tiene mucho más hidratos de carbono que lo que tenemos con las frutas y las verduras entonces ahí no se incluye ni la papa ni el camote ni la yuca ni el ñam que son pues tubérculos estamos con algunas veces confundimos que si comemos papa o comemos camote ya estamos consumiendo este verduras y en realidad pues no se considera este tipo de comestibles pues ahí como se llama tubo o raíces que vienen de las plantas pero en este caso no son consideradas verduras también tampoco se consideran verduras las neuminosas como frijol, lentejas o barbanzos no se consideran como verduras y pues cuando las consumimos no podemos considerar que en el alimento estamos consumiendo verduras tampoco se consideran verduras los cereales entre ellos está el maíz y la avena y la cebada esos igual nos aportan otro tipo de nutrientes y por eso no se consideran frutas y verduras ni las nueces y semillas como los cocos o la semilla de girasol que a veces las comemos como botanas no son de la familia de las frutas y las verduras porque nos aportan diferentes nutrientes a los que nos dan las frutas y las verduras siguiente tampoco se consideran como las plantas medicinales o yevas y especias porque para que se consideran de la calidad de nutrientes que nos dan las verduras y las frutas que normalmente estamos acostumbrados tendríamos que consumir una cantidad exorbitante de estas y pues por eso no se consideran tampoco verduras porque las consumimos en muy poco en muy poca cantidad y tampoco los estimulantes como el té el cacao o el café no son considerados verduras ni frutas otros productos que tampoco se consideran son los que ya están procesados o ultra procesados a partir de las frutas y las verduras como acá tenemos por ejemplo el vino que estamos consumiendo vino y como está hecho de uvas consideramos que que está que es una que estamos consumiendo fruta una fruta por tomar vino y no no se considera porque también en el proceso en el que se hace pues ya pierde las propiedades propias de la fruta de la uva entonces no es considerado una fruta una verdura si tú estás tomando una copa de vino no puedes decir que ya que ya comiste tú o ya tomaste la fruta que que requerías al día ¿no? y otro ejemplo también puede ser la la salsa de tomate considerada como la catsup o incluso la salsa de puré de tomate que se utiliza para el espagueti si es enlatada y no es hecha por o sea no es no es por nosotros mismos pues ya no se considera tampoco que estamos consumiendo verduras ¿por qué? porque ya pasó por un proceso y tiene distintos aditivos que le restan las propiedades que tiene las frutas y las verduras entonces no lo podemos considerar como que estamos consumiendo fruta o verdura y los sustitutos de la carne a base de plantas o procesos de o productos de frutas y verduras con otros ingredientes añadidos como por ejemplo no sé una hamburguesa pero de soya y decimos que pues estamos consumiendo ¿no? verduras a partir de de ese tipo de carne que es un sustituto de la carne hecho con verduras pero también ya tiene un proceso en el que se van perdiendo los nutrientes que nos dan las frutas y las verduras entonces tampoco lo podemos considerar como que estuviéramos consumiendo alguna fruta o una verdura entonces ¿qué son estos que nos aportan las frutas y las verduras? vitaminas son la principal fuente de vitaminas C, B y diferentes tipos de folatos también nos aportan agua el consumir una fruta nos puede aportar una dieta rica en frutas nos puede aportar hasta 500 mililitros de agua en nuestro organismo o sea que nos ayudan a mantenernos hidratados también nos aportan también fibra que es una clave para mantener una buena salud intestinal una buena digestión y evitar el estreñimiento nos aportan fitoquímicos que son los antioxidantes y sustancias que ayudan a tener una buena función musculoesquelética que nuestros huesos y nuestros músculos estén sanos nos aportan también minerales como el potasio uno de los más importantes para mantener nuestra presión heredal en un nivel pues adecuado en resumen todo esto nos aporta muchísima salud ¿no? porque nos ayudan a reducir el riesgo de mortalidad y de padecer enfermedades crónicas por eso son tan importantes en nuestra dieta y pues como sabemos y hemos visto muchas veces la campaña hasta incluso hay una que sale la manita de cinco ¿no? entonces la OMS nos recomienda el consumo de cinco porciones de frutas y verduras al día ¿por qué? porque nos ayuda a tener un crecimiento y desarrollo en los niños nos ayuda a alargar la vida tener una mejor salud mental mejor salud cardiovascular disminuimos el riesgo de padecer enfermedades como cáncer obesidad tenemos un sistema inmunológico más fuerte que eso es ahorita súper importante porque tristemente sabemos que esta no es la última ni la primera ni la última pandemia por la que vamos a pasar ¿no? entonces si mejoramos con nuestra alimentación vamos a estar mejor preparados para las que vayan a seguir viniendo vamos a tener una mejor salud y vamos a tener menor riesgo de padecer enfermedades o si nos toca alguna enfermedad vamos a tener menor riesgo de consecuencias graves a la larga nos ayuda a disminuir el riesgo de padecer diabetes que pues en el país y en nuestro estado sobre todo hay un alto índice de diabetes por el tipo de alimentación también que estamos acostumbrados a tener ¿no? pero si si consumimos una alimentación con frutas y verduras tenemos mucho menos riesgo de padecer diabetes y pues tenemos una mejor salud digestiva y evitar el estreñimiento que también es común en nuestro estado también nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico consumiendo vitaminas ¿no? la vitamina C que estimula y fortalece las defensas que la podemos encontrar en los cítricos que ya conocemos pero también la encontramos en la sandía papaya el mango el brócoli la cebolla la zanahoria la calabaza y el betabel o remolacha como acá lo conocemos la vitamina A que nos ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades respiratorias y al avión la podemos encontrar en el melón el mango las espinacas y las zanahorias y la vitamina K que nos ayuda con la coagulación de la sangre y esta la encontramos generalmente en las verduras en las verdes ¿no? como la chaya la espinaca el brócoli el repollo el perejil el cilantro etcétera ahora también encontramos como la naturaleza es muy sabia dependiendo de cada color que tengan nuestras frutas o verduras vamos a obtener diferentes beneficios el color verde nos da un antioxidante que se llama luteína que refuerza la visión también las que tienen color verde son ricas en potasio vitamina C vitamina K y ácido fólico tan importante sobre todo en las mujeres en edad reproductiva el ácido fólico en el color rojo encontramos alimentos ricos en copeno y anticaninas que mejoran la salud del corazón y disminuyen el riesgo de cáncer podemos distinguir el color rojo ¿no? el color rojo identificamos todo lo que es la circulación lo circulatorio lo que tiene que ver con sangre y la naturaleza de color rojo nos da para ayudarnos con ese tipo de órganos en nuestro cuerpo el color naranja igual es rico en vitamina C y beta caroteno que es el que nos ayuda con la visión ayuda a tener una piel más sana y ayuda con el sistema inmunológico inmunitario y pues como podemos ver el color naranja pues como sabemos hasta nuestras mamás nos decían de chiquitos cómete canahoria para que tengas buena vista pues eso es verdad ¿no? o sea sí nos ayuda mucho con la visión también con la piel y con nuestras defensas el color morado o violeta contiene muchos antioxidantes y fitoquímicos que combaten la vejez reducen el riesgo de cáncer y mantienen la memoria este tipo de alimentos son súper importantes y necesarios pues para tener una mejor agilidad mental ¿no? y un menor riesgo de padecer cáncer y el color blanco que es rico en fitoquímicos y potasio que nos ayudan a reducir los niveles de colesterol pues conocido como malo ¿no? y nos ayudan a mantener la presión regularizada o bajarla en caso de tenerla alta y a prevenir la diabetes y aquí también podemos ver que tenemos cinco colores de ser posible en nuestras cinco porciones al día deberíamos de tener uno de cada color en caso de ser posible ¿no? o sea intentar al menos uno de cada color en nuestra dieta al día siempre con lo mismo porque ya vemos que cada color nos aporta distintos tipos de vitaminas y antioxidantes minerales etcétera las verduras que son de temporada ahorita están en esta lista que vemos acá y las que están aquí en rojo son las que producimos acá en nuestro estado las que hay aquí para que se producen que no es necesario pues que vengan de otro lado para que podamos tenerlas disponibles ¿no? como la calabaza el jitomate la lechuga el pepino y la zanahoria que son son de la o sea son cosechadas aquí en la región y pues por lo mismo podemos encontrarlas a un precio más accesible que pues las que vienen de otros lados que hay que pagar pues algunos la exportación importación de los productos y pues en este caso como ya son locales pues no sé son más accesibles y menos costosos en cuanto a las verduras de las que más consumimos consideramos que es el pepino que contiene principalmente agua la vitamina A que nos ayuda a mantener una buena piel sana y una buena visión la vitamina C que fortalece el sistema inmune y la fibra que favorece los niveles saludables de la glucosa y el colesterol para escoger la porción del pepino para poder escogerlos debemos ver que estén firmes y sin golpes se pueden refrigerar sin lavarlos hasta por una semana cuando vayas a consumirlos los lavas con agua y jabón y con una fibra con una fibra especial pues para lavar las verduras no tiene que ser un cepillo para verduras pero designar como una fibra que nos sirva únicamente para lavar las verduras y enjuagarla muy bien y ya podemos consumirla como más nos guste puede ser así solo podemos ponerle unas rodajitas a nuestra agua y así consumirla o también en una ensalada y pues ya vemos que por la cantidad de una taza y un cuarto nos da más o menos 130 gramos de pepino no nos da casi nada de calorías son 20 calorías y pues nos da casi 4 gramos de hidratos de carbono y otra que igual se consume mucho aquí que consideramos es el jitomate o tomate como nosotros lo conocemos que nos da vitamina K que nos ayuda con la coagulación vitaminas del complejo B que nos ayudan a obtener energía de los alimentos y la vitamina C que nos ayuda pues ya sabemos con las defensas siempre hay que escoger el que esté más rojo brillante que no tenga golpes que esté firme se puede igual mantener en el refrigerador por una semana y la misma recomendación cuando lo vayamos a consumir lo lavamos con agua y jabón con una fibra lo enjuagamos muy bien que ya no le quede nada de jabón y pues se puede consumir así en ensalada también o también como hacerlo como en una salsa se puede licuar y guardar en el congelador ya después de sazonarlo y hervirlo y pues la cantidad que se consume por una pieza de tomate nos da más o menos 113 gramos lo mismo energía 20 kilocalorías muy poquito un gramo de proteína 4.4 gramos de carbono y tiene fibra por eso es importante consumirlo con la cáscara porque ahí se encuentra la mayor parte de la fibra y pues nos ayuda también ya sabemos con nuestro sistema digestivo intestinal después otro que igual se consume muchísimo es la cebolla incluso por ejemplo cuando preparamos alguna comida nuestro arroz o el frijol le ponemos un pedacito de cebolla y es y es algo que es una costumbre acá en nuestro estado y es una costumbre muy buena porque nos aporta principalmente agua y cantidades pequeñas pero pues también nos aporta de vitamina A B1 vitamina C y ácido fólico que mejoran el funcionamiento de la circulación sanguínea y favorecen a la digestión o sea que aquí estamos ya a veces no sin saberlo pero pues estamos ayudando a nuestro a nuestro sistema inmunológico y a nuestra digestión al consumir la cebolla y pues para elegirla debemos ver que tenga una textura firme que no tenga magulladuras o algunas partecitas obscuras se pueden mantener igual sin lavar guardarlas para guardarlas en la parte de abajo del refrigerador y duran hasta cuatro semanas allí ya para consumirla le quitamos la la capa de arriba y ya la podemos utilizar para salsas sopas ya le había dicho nuestras leguminosas en el frijol la lenteja cuando preparamos el arroz también o para acompañar la carne y pues nos aporta un cuarto de taza de cebolla pesa alrededor de 52 gramos más o menos nos aporta igual casi lo mismo 23 kilocalorías de energía y 5.3 gramos de carbohidratos y ya que está cocida si la vamos a consumir cruda igual un cuarto de taza es más o menos 58 gramos y nos da las mismas las mismas calorías 23 y 5.4 gramos de carbohidratos o hidratos de carbono las frutas de temporada y las que se cosechan acá en nuestro estado son el chico zapote la guayaba la lima limón mandarina el melón el mango la naranja la papaya el plátano la toronja y el zapote también están de temporada la piña y la fresa pero pues esas no están no se producen aquí las traemos de otros lados para poderlas consumir y algunas veces pues están un poquito más elevadas de precio pero en el caso de cuando son frutas de temporada pues igual les invitamos a que cuando sea la temporada de cierto tipo de frutas de cítricos o de otras frutas pues consumamos esas no porque pues también estamos apoyando a la economía local y a nuestra economía también porque al ser frutas verduras de temporada pues tienen una mayor producción y por lo mismo están más bajos en cuanto al precio y pues de aquí de Yucatán pues sabemos que somos un estado que produce muchas frutas y pues igual tratar de consumir lo más local que se pueda también para ayudar a las personas del campo que pues tienen sus cosechas de sus frutas y pues a nuestra economía propia para no estar gastando tanto dinero y tener una alimentación saludable con esto la siguiente por favor en cuanto a las frutas que más se consumen podemos encontrar el plátano ¿no? y esta es una una fruta que nos da energía saludable nos da vitamina A vitamina C contiene potasio es muy famoso el plátano por contener potasio ¿no? que es necesario para mantener el equilibrio de líquidos dentro de nuestro cuerpo regula la glucosa en la sangre y ayuda a lidiar con el estrés subiéndote el ánimo porque nos da una energía positiva la cantidad de la porción del plátano es medio plátano nos da un peso de 54 gramos 48 kilocalorías de hidratos de carbono carbohidratos tiene 12 gramos casi 12.4 gramos y también aporta fibra que es 1.4 gramos para escoger los plátanos deben de estar sin golpes firmes amarillos mantenerlos a temperatura ambiente y sabemos que se magullan fácilmente entonces hay que manejarlos con mucho cuidado y es una buena recomendación consumirlos después de hacer ejercicio para recuperar la energía que perdimos durante la actividad física la otra fruta que es muy consumida aquí es la naranja o la como la conocemos acá la china que tiene calórico muy bajo es decir que nos aporta muy poquitas calorías y nos da una cantidad una buena cantidad de fibra soluble y vitamina C también contiene cantidades buenas de ácido fólico y de potasio en el caso de la de la naranja pues la cantidad de una porción son dos piezas de naranja alrededor de más o menos 242 gramos que nos aportan únicamente 72 kilocalorías nos dan una buena cantidad de fibra que son 3.7 gramos ácido fólico contienen ácido ascórbico y potasio igual tienen una buena cantidad de potasio para escogerlas debemos ver que no tengan golpes que estén firmes y para almacenarlas pues que estén a temperatura hambriente se pueden comer en gajos o como acá lo conocemos chupar china chupadas y al final también se puede comer el bagazo que queda para aprovechar la cantidad de fibra que nos aporta otra otra fruta que consumimos también aquí es la papaya que es una fruta de sabor muy dulce que nos da solo 55 calorías por cada 140 gramos o sea una taza de papaya picada nos aporta únicamente 55 kilocalorías contiene mucha fibra también es conocida como no come papaya para que vayas mejor al baño entonces esta contiene una buena cantidad de fibra de vitamina A vitamina C ácido fólico y potasio ya les había comentado nos aporta 55 calorías kilocalorías de fibra tiene 2.5 gramos también contiene buena cantidad de ácido fólico vitamina C ácido ascórbico y una buena cantidad también de potasio hay que escoger las que no tengan golpes y mantenerlas a temperatura ambiente y la podemos consumir en rebanadas o picada y la podemos acompañar pues con lo que nosotros más nos guste en el caso de alimentos procesados para ver la diferencia entre una fruta natural y un alimento procesado son productos que se alteran porque se le adicionan o se le introducen sustancias que cambian su naturaleza original esto se hace con el fin de prolongar su duración o para hacerlos más atractivos o agradables en este tipo de casos por ejemplo las verduras enlatadas frutas en almíbar o juguitos o néctares de frutas no equivale a consumirlas de manera mínimamente procesada como podría ser la fruta picada o directamente ¿no? o sea consumirlas sin modificarla ¿no? no nos aporta este tipo de alimentos procesados no nos aportan todo lo que ya les habíamos dicho no todas las vitaminas las bajas calorías etcétera que nos aporta una fruta en su estado natural en este tipo de alimentos procesados pues nos aportan menos vitaminas y muchas más kilocalorías y la siguiente por favor y en caso de alimentos ultraprocesados son todavía más procesados que los anteriores se elaboran con ingredientes industriales que normalmente estos ya contienen muy poco o ningún alimento natural como las sopas instantáneas ¿no? que a veces dice que traen verduras y pues no en realidad este tipo de verduras no no tienen lo que tendría una que tú en el momento la pica y la cueces con tu con tu sopa es diferente ¿por qué? porque en este tipo de sopas instantáneas ya pasaron por un proceso muy elaborado con muchos ingredientes químicos que le quitaron toda la toda la la frescura y la y las cantidades de vitaminas minerales que nos aportan este tipo de alimentos en caso de la margarina igual porque proviene de si proviene de un de una semilla ¿no? de vegetal de un aceite vegetal pero ya tuvo que pasar también por un proceso de este aceite vegetal y después de pasar por el proceso para volverse aceite se tiene que solidificar ¿no? entonces pasa por una otro tipo de de proceso que este es conocido ¿no? como las las grasas trans que ya se están escuchando mucho sobre ellas bueno la margarina es un tipo de de este tipo de grasas entonces por eso no se considera un alimento natural o que proviene si proviene de natural pero ya pasó por demasiados procesos los helados por ejemplo que tienen sabor a fresa sabor a limón pues tampoco se consideran dentro de un rango de de la naturaleza natural alimentos que provienen de de frutas ¿no? porque pues igual lo mismo ya pasaron por muchísimos procesos que hicieron que pierdan todos los los nutrientes que que tiene normalmente la fruta y en el caso pues ya sabemos de las papas fritas en cualquier presentación también son alimentos ultraprocesados que no contienen pues ya casi perdieron todos los valores los de de vitaminas minerales y nutrientes que contiene el alimento natural y pues ¿cuáles son las características de estos productos que pues son tan atractivos al público ¿no? son desequilibrados nutricionalmente tienen mucha densidad energética es decir un valor de de kilocalorías muy alto pueden crear hábitos de consumo y adicción por las sustancias químicas que tienen son muy fáciles de conseguir y de consumir también se promueven y ofrecen por medio de mecanismos que son engañosos como pretendiendo imitar a los alimentos naturales o los platos tradicionales ¿no? como la papa o que tiene sabor a zanahoria en muchos procesos y por eso y a veces pensamos ¿no? podemos llegar a pensar que si son saludables cuando en realidad no lo son y pues esto nos lleva al último punto de que crean una falsa impresión de ser alimentos saludables las frutas y verduras que son mínimamente procesadas son aquellas que han sido sometidas a procedimientos como su lavado clasificación apelarlas cortarlas o picarlas esto no afecta su calidad o su frescura es decir las frutas y verduras mínimamente procesadas si nos aportan la cantidad necesaria de vitaminas minerales y nutrientes y son por ejemplo la fruta picada un platito de fruta picada las ensaladas verduras los frutos secos y las verduras que son frutas y verduras que son congeladas algunas a veces las cortan y las congelan y esto no hace que pierdan su calidad ni su frescura entonces este tipo de alimentos de esta manera si son considerados frutas y verduras que se pueden consumir y nos van a aportar buena cantidad de nutrientes y ahora les dejo con mi compañera la licenciada Cristian que va a darle el siguiente tema bueno buenas buenas tardes continuando con el tema sobre las estrategias de consumo muchas veces tenemos a la mano las frutas y las verduras sin embargo no buscamos la manera en cómo incluirlas a nuestra dieta diaria entonces aquí más que nada son unos pequeños tips de cómo incluirlas a nuestra alimentación de todos los días vamos a tratar de siempre consumirlas de temporada como comentaba mi compañera licenciada Alejandrina es importante consumirlas de temporada primero porque apoyamos pues la economía local segundo porque son más frescas sus nutrientes también son más intactos y también es importante elegirlas de varios colores por todos los beneficios que esto aporta prepararlas como colaciones pueden ser palitos de pepino palitos de zanahoria de jícama y podemos acompañarlos con chilito con limoncito y también es importante que en el desayuno incluyamos alguna fruta a manera de postre en vez de desayunar o de tener un postre de galleta pues mejor es incluir una fruta a manera de postre preparar un chef con frutas que también lo podemos utilizar a manera de colación el siguiente por favor alimentación saludable centrando todo lo que es el año 2021 en la importancia de consumir frutas y verduras es por eso que esta imagen tiene su centro pues frutas y verduras sin embargo es importante que no nos olvidemos de todo lo demás un ejemplo pues desayuna bien vamos a basarnos en nuestro platito del bien comer que contenga los tres colores de alimento amarillo rojo y darle importancia siempre como por ejemplo la avena la cebada el arroz integral la tortilla de maíz que también es un cereal integral prefiere siempre carnes blancas como el pollo y el pescado pero también es importante saber cómo cocinarlos evitar lo que son los capeados las frituras y preferir siempre vapor asados al horno o caldos y algo también que es muy importante pues es la reducción del uso de la sal siguiente por favor otros tips pues es el consumo de fruta es mejor consumirlas enteras que en jugos muchas veces nos vamos con la finta que si ya me tomé un vaso de jugo recién exprimido ya me estoy comiendo mi porción de fruta y esto no es así porque la fruta cuando la exprimimos lo único que nos estamos consumiendo es el azúcar de la fruta y desechamos todo lo demás entonces por eso siempre es importante consumir la fruta entera la naranja en gajos o como decía anteriormente achupadas o lo que podemos hacer o lo que se usa actualmente son infusiones de fruta como es esto en una jarra ponemos agua y le podemos poner rodajas de limón o rodajas de pepino entonces el agua adquiere ese sabor de la fruta pero ya no nos estamos tomando el azúcar otro tip sería las verduras son mucho mejor cuando las consumimos nutrientes cuando las cocemos en agua o las hervimos todos estos todos estos nutrimentos quedan en el agua entonces al desechar el agua ya no nos estamos consumiendo los nutrimentos en la verdura entonces por eso es mejor consumirlas crudas o al vapor el vapor mantiene estos nutrimentos la siguiente mejorar los hábitos de alimentación en niñas y niños es súper importante empezar desde la niñez desde la infancia a inculcar hábitos y estilos de vida saludable son más fáciles de aprender a esa edad para esto requerimos organizar las comidas de los niños para crear un ambiente saludable en los niños es importante siempre crear rutinas y establecer horarios de comida tanto de desayuno de almuerzo de cena como de colaciones hacerlos a manera de rutina para que ellos se puedan apegar mejor las frutas y las verduras no se usan como castigo cuando nosotros decimos si te acabas tu sopa de zanahoria te doy una paleta o te doy unas papas le estamos dando más valor a las papas y a la paleta que a las verduras y a las frutas entonces estamos mandando un mensaje erróneo a nuestros niños entonces por eso siempre es importante no usar otros alimentos como las papas y las golosinas como premios porque les estamos dando más valor que a nuestras propias frutas y verduras la siguiente invitarlos a probar nuevos alimentos la literatura dice que para que un niño pueda aceptar un nuevo alimento muchas veces hay que ofrecerlo hasta 20 veces entonces siempre hay que invitarlos a probar nuevos alimentos las veces que sean necesarias crear platos diferentes llamativos es importante jugar con el color con la textura muchas veces dicen que el amor entra por la vista entonces si nosotros les servimos un alimento revuelto que no tiene pies ni cabeza pues no se les va a antojar lo van a ver feo y no van a querer ni probarlo entonces si podemos jugar tenemos un poquito de tiempo para crear echar a volar la imaginación y crear hasta muñequitos o animalitos con la comida pues se va a hacer mucho más fácil para los niños poder consumirlos en los niños siempre también es muy importante a la hora de comer el juego para el niño todo es juego entonces si nosotros jugamos a la hora de comer ellos van a aceptarlo con mucho más facilidad y recuerda que para que nuestros niños y niñas puedan comer sano debemos dar el ejemplo como dice el dicho predica con el ejemplo entonces siempre es súper importante nosotros nosotros como papás pues comer para que ellos puedan ver y aprender de imitación también en el niño esto es súper importante los niños aprenden la manera de imitación entonces si nos si ven que nosotros nos alimentamos de manera correcta de manera sana es más fácil que ellos también adopten esos hábitos selección de frutas y verduras los alimentos que no lucen apetitosos para los consumidores no se compran ni se consumen los alimentos que están contaminados por patógenos o productos químicos no son seguros para su consumo y no pueden ser considerados como alimentos aquí esta parte es un poquito contradictoria muchas veces los alimentos o por ejemplo el platanito que tenemos ahí abajo en casita cuando pasa varios días empieza a quedar más maduro negrito eso no quiere decir que sea dañino sin embargo a la hora de comprar si tenemos que fijarnos muy bien de ciertos puntos que eso vamos a checar a continuación ¿cómo podemos nosotros elegir nuestras frutas y nuestras verduras? pues tenemos tenemos que ver que estén enteras que tengan un aspecto fresco el color corresponda a la variedad de la fruta o la verdura que sea firme al tacto que esté libre de podredumbre de cuerpos extraños de magulladuras libre de ataques de insectos y exenta de olores extraños esto nos lleva a otra parte que se llama inocuidad la inocuidad es la garantía de que los alimentos no nos van a causar daño al momento de que los consumamos las frutas y las verduras son muy ricas en vitaminas y otros nutrimentos pero ¿qué pasa si no son inocuas para nuestro consumo? pues nos pueden causar daños nos pueden causar diarreas vómitos intoxicación alimentaria ¿no? a diferencia de otros productos que se comercializan las frutas y las verduras deben ser lavadas desinfectadas peladas y en algunos casos cocinarlas para evitar que nos vayan a causar algún daño los riesgos de inocuidad alimentaria a lo largo de la cadena de valor la contaminación de los alimentos no solamente se da en un ratito se puede dar desde la etapa de la producción por el suelo por las herramientas que se utilizan por el estiércol de algunos animales hasta la cosecha que pueden ser por el contacto con el terreno por el contacto con las personas en la post cosecha que puede ser hasta por el transporte incluso en casa el alimento la fruta y la verdura se puede contaminar si no tenemos una higiene adecuada para ello existen unos controles de inocuidad estos controles de inocuidad protegen tanto la salud de los consumidores como de los intereses comerciales vigilan toda la cadena de valor para evitar que hayan estas contaminaciones y cuáles son estos controles de inocuidad pues buenas prácticas procedimientos operacionales estándar análisis de peligros y de puntos de control y la trazabilidad esos son algunos de los controles que se aplican para evitar que los alimentos nos vayan a hacer daño ¿quiénes son los responsables de la inocuidad alimentaria? en un primer plano los gobiernos nacionales el sector privado la FAO y la OMS y el Codex Alimentarios sin embargo el consumidor o nosotros como consumidores también tenemos responsabilidad al momento de consumir las frutas y las verduras porque como les había mencionado anteriormente es importante pelarlas lavarlas desinfectarlas y esto puede ayudar a eliminar o reducir los contaminantes en la superficie pérdida y desperdicio cada año se pierden y se desperdician enormes cantidades de alimentos de frutas y verduras es mucho más elevada la pérdida y el desperdicio porque son altamente perecereras la pérdida y el desperdicio de frutas y verduras también nos va a representar un desperdicio de nutrientes también vamos a perder estos nutrientes que nos aportan la pérdida pero que es la pérdida y que es el desperdicio no son la misma cosa la pérdida tiene lugar en la cadena de suministro desde la cosecha hasta la llegada al mercado mayorista un ejemplo puede ser un producto infestado antes de la cosecha los elotes que se les infesten de alguna plaga ahí entonces es una pérdida se perdió la cosecha como dicen por allá y desperdicio tiene lugar principalmente en el comercio minorista en el sector de servicios de alimentos y los hogares ejemplos pues la comida que no es consumida en casita y se tira al bote de basura o en los restaurantes que si alguien no se acabó su plato y se tira al bote de basura entonces eso es un desperdicio causas de pérdidas y desperdicios las pérdidas se deben mayormente a la falta de tecnología e infraestructura a la escasa base de conocimientos de los actores en la cadena de suministro esto es a nivel de de producción estas pérdidas estamos hablando a nivel de producción en las etapas de venta al pormenor y de consumo se deben mayormente al comportamiento que tienen los consumidores al almacenamiento que es inapropiado o cuando se manipulan mucho las frutas y las verduras y pues terminan todas podridas por tanta manipulación entonces ahí ya también tenemos pérdida los residuos de alimentos pueden ser resultado de estrictas normas de calidad muchas veces cuando nosotros vamos a los supermercados a comprar fruta que es lo que buscamos como les mencionaba anteriormente buscamos una fruta bonita una fruta que brille y se rechazan las frutas feas aunque estén perfectamente sanas y aptas para el consumo desde el punto de vista nutricional y de la inocuidad el hecho de que la fruta esté deforme que esté fea no quiere decir que es una fruta que me va a causar daño no confundamos con la depoña lava como debemos escoger nuestras frutas las frutas aunque estén deformes pero también tenemos que verificar que estén libres de podredumbres que estén libres de animales extraños de cuerpos extraños también eso es importante a pesar de que la fruta no tenga la función que le corresponde perdón la forma que le corresponde la siguiente impacto de las pérdidas y desperdicios pues hay una alta tasa de pérdidas y desperdicios que va a pasar va a haber un desperdicio de nutrientes que era lo que les comentaba anteriormente va a haber un despilfaro de dinero va a haber menor rentabilidad en la producción y la cadena de valor va a haber menos ingresos para los productores y mayor costo para el consumidor y quienes se van a ver mucho más afectados pues los pequeños productores y consumidores que tienen poco dinero ellos son los que se van a ver más afectados o van a tener más el impacto de estas pérdidas y desperdicios siguiente las pérdidas y los desperdicios también se traducen en desperdicios de insumo cuando nosotros perdemos una cosecha o desperdiciamos un alimento en casa o en un restaurante también estamos teniendo una pérdida de tierra de agua de energía de otros recursos que se utilizaron de mano de obra también del que cultiva del que cosecha y también estamos generando gases que afectan al calentamiento global ¿no? Siguiente reducción ¿cómo de qué manera nosotros desde casita podemos ayudar a reducir estas pérdidas y estos desperdicios los comerciantes reducir estas pérdidas estos productos feos siempre y cuando sean inocuos a pesar de no cumplir con los estándares estéticos ¿sale? los estándares estéticos pues son otra cosa que la inocuidad ¿sale? venderlos a un precio más bajo beneficiaría a los consumidores más pobres Siguiente En casita pues la fruta que ya esté muy madura usarla en licuados en machacados y las cáscaras o los pedacitos de fruta que se le quite porque ya vemos que está medio más negrito pues se lo quitamos pues evitar tirarlos a la basura ¿cómo los podemos reutilizar? por medio de una composta esta composta puede ayudar a la fertilización de nuestras plantas de nuestras flores o de nuestro huerto casero Siguiente Ok le recordamos que toda la semana pues estamos conmemorando la semana del nutriólogo 2021 y tenemos actividades bueno empezaron las actividades desde el 25 de enero y concluyen el 6 de febrero entonces todos los días vamos a tener webinars y les invitamos a continuar este a seguirnos hoy la siguiente actividad va a ser el webinar la cultura alimentaria plasmada en el arte que es a las 6 o a las 18 horas les invitamos a seguirla Siguiente Siguiente por favor y pues por esta parte eso sería todo muchas gracias gracias por su atención y este pues si tienen alguna pregunta o alguna duda con gusto muchísimas gracias a la maestra Cristian muchas gracias a la licenciada Alejandrina estuvo maravillosa su presentación la verdad es que luego comentábamos quedamos como por sentado que como que como que sabemos todo de las frutas y las verduras pero a veces ni los mismos profesionales de la salud a veces sabemos dar específicamente cuáles son los beneficios del consumo de frutas y verduras o a veces caemos en el error de pues voy a tomar pepino pero pues es por agua ¿no? y pues ya vimos que no no es por agua tiene vitaminas tiene minerales y tiene muchísimos nutrientes que al final del día pues nos nos ayudan ¿no? entonces la verdad es que consideramos que era muy importante que nosotros como Secretaría de Salud nos sumáramos a esta campaña mundial de promover el consumo de frutas y verduras y pues ojalá que hayan ustedes podido pues de verdad que aprender un poco más de las ventajas de los beneficios del consumo de frutas y verduras es bien importante para reactivar también parte de estos planes de reactivación económica que tenemos en todas partes pero pues bueno tenemos aquí también en el estado de Yucatán encabezadas por el gobernador pues es finalmente que mejoremos ese consumo local que tenemos cuando acudimos a un mercado ¿no? comentábamos en un webinar anterior que en Yucatán tenemos la grandísima ventaja de tener todavía muchos mercados locales en diferentes espacios aquí en el centro de la ciudad en diferentes colonias muy tradicionales en la Alemana en Chumburná ¿no? todavía hay en muchos lugares mercado en Santiago tenemos muchos mercados locales que tienen disponibles diferentes frutas y verduras de temporada pero que además benefician a nuestros productores locales entonces esta es una maravillosa manera de ayudar a nuestros productores para que sigan produciendo grandes cantidades de frutas y verduras y me parece que es una práctica en donde ganamos todos nosotros quienes consumimos quienes vamos y compramos ganamos salud ganamos tener un mejor sistema inmune estar mejor preparados para cualquier tipo de enfermedad y por supuesto nuestros productores ganan el tener también el recurso para poder seguir produciendo alimentos sanos para los yucatecos y por supuesto pues ellos también mejoran su calidad de vida y también tienen acceso a alimentos más saludables hay que recordar que muchos de nuestros productores del campo yucateco parte de lo que producen también lo utilizan para autoconsumo entonces esa es una forma también en la que ganamos todos entonces para nosotros pues sí es muy importante recalcar estas ventajas del consumo de frutas y verduras hay una pregunta que nos hacen chicas aquí en Facebook donde la pregunta es por ejemplo si hay alguna diferencia entre los colores de algunos de algunas variedades de algunos vegetales tal es el caso por ejemplo de la cebolla acá hay cebolla blanca y cebolla morada o del tomate que tenemos tomate verde o tomate rojo entonces no sé si alguna de ustedes quisiera compartir sí sí hay diferencia entre lo que nos aporta como ya vimos por los colores en el caso de por ejemplo el tomate que hay la variedad de tomate verde y tomate rojo el tomate nos va a dar mucha más vitamina K que lo que contiene un tomate rojo y el tomate rojo nos va a dar pues muchos antioxidantes y nos va a ayudar con la salud cardiovascular y esa es la diferencia incluso por ejemplo la cebolla la cebolla blanca nos ayuda con la inmunidad y la cebolla morada tiene muchos antioxidantes y muchos fitoquímicos que nos ayudan también con diferentes tipos de vitaminas y minerales que contienen como ya habíamos dicho creo que en las diapositivas anteriores por colores cada color significa unas vitaminas y minerales diferentes entonces si hay diferencia entre las mismas variedades incluso por ejemplo la manzana la manzana roja la manzana verde la manzana amarilla son diferentes diferentes tipos de vitaminas que tienen y por lo mismo tienen una coloración distinta y de ahí nos podemos guiar estas infografías de bueno de hecho están disponibles en la página de la Secretaría de Salud donde nos dividen por colores que es una maravillosa forma también de identificar por colores cuáles son los nutrimentos que puedo obtener pues ahí está un poco la gran diferencia y también hay un poco está el chiste de que tengamos variedad también en los colores de repente a lo mejor si ya agarré tomate verde y ya agarré chile verde y ya agarré chile serranos pues a lo mejor estoy llevando puras cosas verdes entonces a lo mejor puedo agarrar tomate rojo y agarro un chile verde y agarro una cebolla que es blanca entonces los colores en la variedad de los colores también yo puedo saber o garantizar que estoy obteniendo diferentes vitaminas o minerales entonces también esa puede ser una manera fácil de tener ahora sí que más inyecciones de diferentes tipos de vitaminas y minerales pues es guiándome por los colores entonces mientras más colorida se vea el sabucán en el mercado mientras más colorido se vea el carrito del súper de frutas y verduras pues de alguna manera estoy garantizando obtener lo mejor de cada color entonces recuerden que podemos encontrar rojos y podemos encontrar amarillos y verdes y blancos y morados entonces vamos a tratar de tener cuando menos uno o dos de cada color para que podamos tener esa variedad en casa entonces creo que esto también es muy importante y me parece que otro de los tips que nos dieron las nutriólogas que también es muy muy importante recalcar es la forma también de consumirlas siempre va a ser mejor que consumamos las frutas y las verduras en gajos que las comamos de manera natural para obtener no nada más lo rico que traen por dentro no en cuestiones de azúcares o de vitaminas sino también lo que nos aportan en cuestiones de fibra ese bagacito que de repente hay gente que ay es que siento que se me atora no se atora tenemos muelas tenemos dientes que perfectamente bien nos ayudan a triturar la fibra y si trituramos chicharra seguramente podemos triturar la cáscara de la manzana y el bagazo de la mandarina entonces nada de poner pretextos de cáscara o con bagazo no puedo porque eso además de que nos ayuda a mejorar el tracto gastrointestinal tener una mejor digestión pues nos ayuda a asimilar también de manera más lenta los azúcares de las frutas entonces eso también la naturaleza es muy sabia entonces la naturaleza sabe que si tuviéramos disponibles nada más jugos de frutas pues no sería eso adecuado para nuestra salud entonces una forma de darle chance ¿no? a nuestra insulina a nuestro páncreas de trabajar en asimilar el azúcar por ejemplo de las frutas pues es con la misma fibra que naturalmente ya traen entonces eso también me parece que es un punto también muy importante que recalcaba Ale y un punto que me encantó también que recalcó la nutróloga la maestra Cris es el tema de los desperdicios tenemos que cuidar mucho el tema de los desperdicios de frutas y verduras ¿no? que no vamos a planear bien nuestra compra de frutas y verduras para que no sean compras de lunes que se tiran el sábado o se tiran el domingo y vuelvo a comprar el lunes y vuelvo a tirar el domingo entonces tenemos que aprender a aprovechar mejor nuestras frutas y verduras si vemos que para el viernes nos están sobrando frutas que a lo mejor ya se ven un poco magulladas podemos congelarlas ¿no? podemos quitarles la cáscara ponerlas en toppers o en estas bolsitas que tienen sello hermético y las podemos poner a congelar y si quiero hacerme algún licuado con leche o con yogur pues eso también nos puede servir y pues además para el calor que frecuentemente hace aquí pues queda muy bien que la fruta ya esté congelada ¿no? y en cuanto a la verdura podemos congelarla y luego nos puede servir para hacer consomés o para hacer caldos para hacer arroz entonces tratemos de evitar en la medida de lo posible ese desperdicio y esa pérdida que se da en la casa porque bueno al final del día estamos tirando a la basura vitaminas, minerales y dinero ¿no? finalmente nos cuesta comprar frutas y verduras entonces pues es una es una forma también de mejorar y proteger también nuestra economía entonces vamos a aprovecharlo y lo que queda de cáscaras pues todos podemos hacer composta hacer composta es muy sencillo vamos a ver si en el transcurso del año traemos a alguien que nos ayude a darnos una buena técnica muy sencilla para hacer composta pero la realidad es que con las cáscaras de lo que se produce en casa con desechos orgánicos cáscaras de frutas cáscaras de verduras hasta las cáscaras de huevo a veces los que muelen por ejemplo café y tienen ese residuo de café con hojas secas y un poco de tierra pues con eso podemos hacer un abono maravilloso para quienes tenemos plantas en la casa que pueden servir perfectamente bien como abono entonces creo que esa es otra otra herramienta que también me encantó que nos mencione la maestra Cristian y por supuesto pues las estrategias de consumo creo que otro de los mensajes importantes cuando mencionaron la parte de los niños creo que el mensaje más importante es el último que tenemos que ser ejemplo nada de comprar frutas y verduras para los niños te compré mango sí pero tengo que comerlo contigo no es nada más para ti porque yo ya fui yo ya mi paladar nomás no da para esto entonces yo voy a ver que comas fruta y verdura pues no papás tenemos que consumir nosotros frutas y verduras con los niños es la única forma en la que ellos aprendan y no hagamos muecas cuando consumamos frutas y verduras porque entonces pues ellos los niños van a definitivamente se van a dar cuenta que hay algo raro entonces bueno a lo mejor no nos gusta una fruta o una verdura pero pues podemos de alguna manera comprar las que nos gusten darles a probar a ellos también que prueben frutas y verduras diferentes y vamos a darles la oportunidad de hacerlo y no va a ser sencillo como nos decía la maestra Cristian a lo mejor un niño va a tener que probar 20 veces una fruta o 20 veces una verdura hasta que le guste pero eventualmente la va a aceptar y la va a adoptar entonces eso también es una parte muy importante y mientras más frutas y verduras hayan en el refrigerador en la dieta de nosotros pues esos alimentos maravillosos pues van a ir desplazando a los otros que no queremos que estén de manera cotidiana en nuestra vida ¿no? así que pues con esto yo creo que vamos a ir finalizando muchas gracias Cristian maravillosa su plática muchas gracias Ale también maravillosa su plática y pues Ale está aquí con nosotros de nuevo Ale no sé si quieras darnos también un mensaje final sí claro muchas felicidades a la maestra y a la nutrióloga que dieron las ponencias verdaderamente irnos de lo práctico a lo general y comulgar con el ejemplo como dice la maestra Eliana o sea queremos que nuestros hijos coman frutas y verduras pero si no ven que nosotros comamos ni siquiera una fruta al día ¿cómo podemos nosotros hacer esa inducción de manera natural y sencilla? no se puede lograr se podría lograr de manera más fácil si nosotros lo aplicamos en casa y esto se genera a nivel familiar entonces esa es la invitación para todas las familias los padres de familia apliquen el ejemplo y háganlo de manera natural no tienen que estarles diciendo tanto sino simplemente ellos al ver sus conductas van a optar por hacer lo mismo porque los niños admiran a sus padres y normalmente los niños hacen lo que los padres ven que están haciendo ¿no? entonces ahora sí que hagamos las cosas que queremos que nuestros hijos hagan a mediano plazo y a largo plazo y pues preciosa plática felicitar a las dos ponentes y a la Secretaría de Salud de Yucatán como siempre y seguimos con más hoy a las seis de la tarde tenemos otra ponencia muy interesante y pues felicidades a todos un abrazo para ti Ili y nos vemos al rato muchísimas gracias pues la verdad es que reiteramos nuestras nuestras felicitaciones a todas las nutriólogas y nutriólogos en los comentarios de Facebook tanto Cristi como Ale tienen igual muchas felicitaciones y muchos comentarios por la plática que dieron hoy haya ratito se dan una vuelta en la publicación para que se tienen chance también ahí de comentarles hay algunas preguntas que nos hacen con respecto a frutas y verduras que me parece que ya cubrimos en la plática pero pues sí les invito a que puedan leer los comentarios y si hay alguien que quiera alguna información adicional pues con mucho gusto ahora nos acercamos a Facebook y hacemos las recomendaciones pues recuerden este es el año internacional de las frutas y las verduras estaremos todo el año promoviendo frutas y verduras el consumo dando estos webinars explicando convenciendo arrastrando también con el ejemplo también de la ventaja de consumir frutas y verduras vamos a ayudar a nuestros productores locales que esto nos va a ayudar y a ellos les va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y a nosotros todavía más entonces vamos a acercarnos a los mercados pónganse su cubrebocas pónganse su careta váyanse agarren sus abucanes agarren sus huacales y váyanse a recorrer los mercados o váyanse al interior del estado en el interior del estado ahí están directamente los productores también en todas las carreteras en todas las entradas de nuestros maravillosos municipios están ofertando sus frutas y verduras frescas de primera mano que a lo mejor cosecharon nada más hace algunas horas y las tienen ahí listas para nosotros entonces pues esta es una manera también de cuidar nuestra salud y de cuidar el medio ambiente entonces vamos a consumir más frutas y verduras es la recomendación que hoy queremos hacerles desde la Secretaría de Salud de Yucatán para nosotros como día del nutrólogo pues es muy importante que podamos dar este mensaje y que pues de alguna manera podamos aportar a nuestra sociedad pues esto que podemos hacer desde nuestra trinchera entonces refrendamos también el saludo a todos los nutrólogos quienes están en los hospitales como bien nos comentaba Ale al principio todo nuestro respeto y toda nuestra admiración al personal de nutrición que se encuentra trabajando en los hospitales y pues desde aquí les mandamos una felicitación pero sobre todo pues nuestro agradecimiento para quienes hemos o han tenido también familiares que están en los hospitales la verdad es que es una es una bendición que podamos tener profesionales de la salud comprometidos que están atendiendo así que muchas gracias muchas felicidades a todos gracias Ale gracias Alejandrina gracias Cristian por su plática y nos vemos en el ratito hay un evento a las 6 de la tarde mañana también tenemos eventos pero desde aquí de la Secretaría de Salud el viernes tenemos otro webinar también a las 11 de la mañana donde vamos a volver a platicar acerca del etiquetado de alimentos y la clasificación nueva de los alimentos estará la maestra Gabriela Martínez Serrano que también es una maravillosa nutróloga de aquí de la Secretaría de Salud que nos va a platicar ampliamente estos detalles y dudas que han surgido a través de redes sociales o correos que nos han llegado acerca del nuevo etiquetado de alimentos y la clasificación nueva así que también les invitamos a estar con nosotros el viernes y pues les deseamos un excelente día a todos muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente webinar gracias